de la noche de la captura. ¿Usted en la inocencia o en la culpabilidad de estas personas después de la polémica y la discusión desatada por estas capturas? De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Pueden respondernos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia. Fiscalía destapa pruebas contra acusados de actos terroristas en Bogotá. Estamos preparados para continuar la guerra, pero el costo es altísimo. Y nos demoraríamos 15, 20, 25 años más. Presidente Santo dice que por la vía militar es difícil desaparecer a la guerrilla. Fueron dos soldados en ataque de las FARC en Caquetá. ¡Consulta, consulta, consulta popular! Así arrancó discusión de consulta antitaurina en el Consejo de Bogotá. El Papa Francisco visita la cárcel más peligrosa en Bolivia. Mariana Pajón gana contrarreloj en Juegos Panamericanos. Federer y Djokovic a la final del torneo de Wimbledon. El compositor de algunas de las canciones más bellas en castellano, el maestro Armando Manzanero, llega a Bogotá. Al final de la emisión nos espero con este cantautor mexicano. Hola, nuestros secretos regionales. Uno, desde Cali. Alianza con la ONU para construir viviendas. Dos, desde Barranquilla. Lío jurídico por joya arquitectónica. Tres, desde Medellín. Se descubre singular trovador. Uno de Cali, dos de Barranquilla y tres de Medellín al cierre. Vamos de inmediato a los juzgados de Paloquemao en Bogotá para conocer los más recientes detalles de la audiencia de legalización de cargos contra estas personas capturadas por ser supuestamente responsables de los ataques del último año por parte del ELN en la capital de la República. Mauricio Beltrán, ¿qué se sabe de las pruebas que ha presentado la Fiscalía y de la posibilidad de que estas personas queden libres por el recurso de habeas corpus interpuesto por supuestas irregularidades en la captura? Hola, Claudia. Muy buenas noches. Efectivamente, a estas personas inicialmente se les legalizó su captura esta madrugada. Sin embargo, los abogados presentaron un habeas corpus porque, según ellos, la legalización no se cumplió dentro de las 36 horas que ordena la ley. Este recurso demoró un poco la audiencia que se adelanta a esta hora, que es la audiencia de imputación de cargos en contra de estas 13 personas. En este momento la Fiscalía revela las primeras pruebas que se tienen en contra de ellos. Hay unas fotografías, también hay una serie de videos y algunos seguimientos legales que se hicieron a estas personas en el último año. Todo inició con los atentados del 29 de junio en la capital del país, en algunos en el occidente de Bogotá, sobre la calle 80 en el puente de Guadua. Allí se hizo un seguimiento a tres personas quienes serían pertenecientes a unas milistas urbanas. Entre ellas está David Camilo Rodríguez, alias El Profe. A partir de esta investigación, pues, se vincularon a las otras 10 personas, la mayoría de ellas relacionadas con los atentados o con los hechos presentados en los disturbios en la Universidad Nacional el pasado 20 de mayo. Veamos en el siguiente informe qué es lo que ha trascendido en esta audiencia. La Fiscalía considera que David Camilo Rodríguez, alias El Profe, Gerson Alexander Yakumal, alias Nicolás y Heiler Lamprea, alias El Mechudo, son presuntos responsables de los delitos de rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales agravadas. Mientras que las 10 personas restantes son presuntamente responsables de los delitos de fabricación, porte y tráfico de explosivos y violencia contra el servidor público. Dentro de la evidencia, la Fiscalía cuenta con interceptaciones telefónicas, videos, seguimientos legales y cerca de 200 pruebas recaudadas en los allanamientos. En el caso de Paola Salgado, abogada y contratista del distrito, la Fiscalía tiene en su poder fotografías que la comprometen con el ingreso de 810 papas explosivas a la Universidad Nacional y las cuales se utilizaron para los disturbios del pasado 20 de mayo, que dejaron varios miembros del ESMAD lesionados. En otra fotografía aparece en una cafetería junto a alias El Profe. Otras fotografías presentadas por la Fiscalía evidencian una serie de reuniones en las cuales se habrían planeado los atentados con explosivos. Claudia, durante toda la noche la Fiscalía le adelantará la imputación de cargos a cada uno de los 13 presuntos implicados. Les dirá cuáles son los cargos que tienen en su contra. Recordemos que son, como veíamos en la nota, dos grupos. Uno, los tres principales que serían cabecillas de las milicias urbanas y los otros 10 quienes participaron en estos disturbios. Una vez se les formule la imputación de cargos, ellos se le dirán al juzgado si aceptan su responsabilidad o se declaran inocentes de estos cargos. Y posteriormente, yo creo que ya sería este fin de semana, se adelantará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra. Eso es todo por ahora desde el Complejo Judicial de Paloquemado. Continúen ustedes en estudio, Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Gracias, Mauricio. En un acto con empresarios en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado nuevamente a las FARC para que se avancen los diálogos en La Habana con mayor celeridad. El mandatario, de otra parte, aseguró que pese a los duros golpes que se le han dado a la guerrilla, esta no podría ser derrotada por parte de la Fuerza Pública ni en los próximos 15 a 20 años. Un auditorio repleto de empresarios escuchó de boca del presidente el costo social que significa continuar en guerra con las FARC en caso de que el proceso no avance hacia acuerdos firmes y sensatos. Estamos preparados para continuar la guerra, pero el costo es altísimo y nos demoraríamos 15, 20, 25 años más. Y se lo digo yo, perdónenme la falta de modestia, el colombiano que más duro les ha dado a las FARC en toda su historia. Por eso, dijo, espera que la guerrilla actúe en coherencia con lo que el país le reclama. Yo espero que en los próximos días ellos reaccionen y que podamos de pronto tener unas señales claras de que efectivamente vamos en esa dirección de terminar la negociación de los cinco puntos que nos permitirían ponerle fin al conflicto. Enfatiza en que el fuego bilateral no se asomaría mientras la guerrilla no avance en los puntos de justicia transicional y víctimas. Esa es una condición absolutamente fundamental. Asegura el presidente Santos que si se firma la paz con las FARC, el país aumentaría su crecimiento anual entre 1,5 y 2% de por vida. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. El comandante del ejército general, Alberto Mejía, confirmó la muerte de dos militares en el municipio de Montañita, en el departamento del Caquetá, durante combates con las FARC. El alto oficial le pidió al grupo guerrillero cesar con las acciones violentas y dijo que esto despierta el desprecio por parte de los colombianos. Hoy el ejército confirmó la muerte del sargento segundo Néstor Barrera y el soldado profesional Abner Arikapa, mientras participaban en operaciones militares contra el Frente 15 de las FARC en el municipio de La Montañita, en el Caquetá. El comandante del ejército no solo condenó este hecho en el que además resultaron heridos tres soldados, sino que hizo un llamado a la guerrilla. Yo le pido a las FARC que dejen de atentar contra el pueblo colombiano, que dejen de atacar a las poblaciones más humildes, porque lo único que despiertan ellos es el desprecio de toda nuestra sociedad. A esta hora los uniformados heridos permanecen hospitalizados. Tres militares resultaron heridos en el municipio de Argelia, departamento del Cauca, tras ataques de las FARC. Según las autoridades, guerrilleros hostigaron la población con explosivos y provocaron heridas leves a tres uniformados que prestaban seguridad a los habitantes de la localidad. Un civil también resultó herido. La población permaneció sin el servicio de electricidad por varias horas tras el ataque. Y el ejército frustró tres nuevos atentados que las FARC pretendían perpetrar en el departamento del Putumayo. La información suministrada por la ciudadanía, así como por inteligencia militar, permitieron el hallazgo de los explosivos. La primera de las acciones evitadas fue en la vereda La Rosa, en área rural de Puerto Asís. Ayer el ejército halló cinco cilindros cargados con 35 kilos de anfo cada uno. Al parecer las FARC pretendían usar estos artefactos para atentar contra la infraestructura petrolera de la zona. Con esto lo que nos están indicando estos terroristas de las FARC es que continúan su intención de atentar contra la infraestructura petrolera del departamento, contra la economía del país, contra el ecosistema. Por último, en el Valle del Guamués, el ejército halló varios cilindros, cada uno con 25 kilos de anfo, con los que al parecer la guerrilla pretendía atentar nuevamente contra un tramo de oleoducto que está ubicado en esta zona del país. Y el Consejo de Bogotá instaló las sesiones extraordinarias para iniciar la discusión sobre la consulta popular taurina solicitada por el alcalde de la capital, Gustavo Petro. El 30 de julio se tomará la decisión definitiva sobre si se somete a voto popular la posibilidad de autorizar o no las corridas de toros en Bogotá. Con un plantón de animalistas en el Consejo, se inició la discusión sobre una eventual consulta popular para que los bogotanos decidan en las urnas si quieren o no más corridas de toros y no villadas. Parte de la discusión política que todos los ciudades deben afrontar, mira, en todas partes se hacen ese tipo de consultas. Algunos concejales señalaron problemas de constitucionalidad en la propuesta presentada por el distrito. La Corte Constitucional ya falló una tutela amparando los derechos de los taurinos y él quiere violar este concepto, esta orden judicial. Y pidieron que para erradicar conceptos a favor o en contra se dé mayor tiempo al debate. Ante esto y para dar cumplimiento a nuevas leyes en la materia, se aprobó una prórroga de 20 días para la discusión. El 30 de julio para dar término a la votación para que el Consejo decida sí o no a la consulta. Se hizo, digamos, un alto en el camino mientras se ratifica y se cumple con los requisitos de la nueva ley de participación ciudadana. De ser aprobada la iniciativa, la votación ciudadana se haría el 25 de octubre. El gobierno y los gremios de la producción alcanzaron los primeros acuerdos en torno a lo que será el nuevo estatuto aduanero. El presidente de Analdex, Javier Díaz, reveló que la norma agilizará los procedimientos de corrección a la hora de realizar una importación. De acuerdo con el sector empresarial, del 100% de la mercancía importada decomisada en Colombia, el 76% es aprendida por error. El estatuto aduanero implementará un nuevo sistema electrónico que agilizará los procedimientos del comercio exterior. Los principales puertos tendrán escáner con una inversión de 150 mil millones de pesos. Hoy en día, el 76% de las aprensiones que hace la policía fiscal edadunera, es decir, 76% de lo que ellos consideran contrabando, se debe a errores formales. Las sanciones ya no serán de manera inmediata, sino habrá un tiempo prudencial entre 5 y 30 días con el fin de evaluar si la mercancía cumple con los requisitos exigidos. Si yo estoy declarando una mercancía y no la describí muy bien, pues no me sancionan, eso no puede ser fraude. Para Copi se debe continuar trabajando para agilizar el comercio exterior. Trabajemos de la mano con los gremios y empecemos a trabajar y desarrollar. Verá que podemos hacer muchas tareas con los gremios y el gobierno para desarrollar todo el sector empresarial. Se espera que el Estatuto Aduanero esté a finales de julio. El municipio de Concepción, en el departamento de Antioquia, se convirtió en el primer municipio del país en donde el efectivo dejó de circular entre sus habitantes. Concepción, con 4,478 habitantes, 3,005 adultos y 2,110 cuentas bancarias activas, pasó de realizar el año pasado 108 transacciones electrónicas a más de 26,000 este año. La idea es que nadie en el pueblo vuelva a utilizar billetes ni monedas, todo en línea desde el celular. Los niveles de uso efectivo de Colombia son absurdos si se comparan contra los de Venezuela, si se comparan contra los de Perú. Nosotros tenemos niveles muchísimo mayores. Al gobierno le interesa porque busca rebajar costos en la fabricación y administración del dinero y a la banca porque suma más clientes y optimiza el tiempo invertido en transacciones financieras. Poder utilizar todas esas tecnologías para que la gente tenga mayor comodidad en su día a día. Los habitantes de Concepción poco a poco le han ido cogiendo el ritmo al tema de pagar sus cuentas, incluso mínimas, desde su teléfono celular. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.667 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.550 pesos. Un euro cuesta 2.976 pesos con 88 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó un dólar con 26 centavos. El azúcar se transó en 12,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 74 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.625 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,77% a 1.310 puntos. La acción que más subió fue la de Conconcreto, con una valorización de 12,15% a 1.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol, con una pérdida de 1,22% a 1.625 pesos. A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Internet ofrece contenidos interesantes para compartir cada segundo, así como opciones para transmitir esa información de manera fácil y creativa con sus contactos. Por eso, hoy en CMI en línea le presento una extensión para su navegador Chrome de Google que le permitirá capturar desde textos hasta contenidos multimedia sin salir de la página que esté consultando. Ingrese desde su navegador web a snippandshare.com. Luego debe registrar un correo electrónico o conectar su cuenta de Facebook. De inmediato aparecerá la cara de un mono en la barra superior de búsquedas de su navegador. Entonces, cuando quiera compartir texto, imágenes, GIF, videos, haga clic en el botón derecho de su ratón y seleccione la opción Snippandshare. Luego le aparecerá una ventana emergente para que allí usted digite la o las direcciones de correo a las cuales enviará el contenido. Si desea adjuntar un mensaje para su destinatario, y listo. Ahora, si se equivoca en la elección del contenido, Snippandshare le da la opción de deshacer la operación haciendo clic en la X. Luego, vuelva a elegir lo que usted desea. Por ahora, Snippandshare permite compartir contenidos a través de su correo electrónico desde sus computadores, pero los desarrolladores indican que pronto esto también lo podrá realizar en sus móviles y desde sus redes sociales. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI 7PM. 817 canciones y 87 discos tiene Armando Manzanero en su haber, un maestro de la composición. El mexicano llegó a Bogotá para ofrecer un concierto mañana en donde recordará sus mejores éxitos. Acompañado de su hijo Juan Pablo llegó Armando Manzanero y con él sus éxitos inmortales como Adoro y Estatar de Villover, un hombre que a pesar de su larga carrera artística no ha perdido vigencia. Yo me preocupé por escribir lo que siento, escribir con la raíz con la que nací. Nunca me acomodé ni nunca quise hacer la música que estuviera de moda. Entre sus nuevos proyectos está un álbum que se titula De Manzanero a Manzanero. Voy a sacar un disco conmigo, Juan Pablo, muy a la ausanza de lo que ellos hacen, un poquito más pop. Durante su visita, el mexicano ha sido enfático en la necesidad de reconocer el trabajo de los compositores y ha elogiado a los músicos colombianos, especialmente a aquellos que triunfan en el exterior. El actor egipcio Omar Sharif, reconocido por sus papeles protagónicos en películas como Doctor Chivago y Lawrence de Arabia, la cual lo hizo ganar un globo de oro y ser nominado al Oscar, falleció a los 83 años en el Cairo, Egipto, a causa de un ataque cardíaco. El actor, que en el mes de mayo fue diagnosticado con Alzheimer, no se encontraba en su mejor estado de salud. A lo largo de su carrera compartió créditos con grandes estrellas del séptimo arte, como la mítica Barbra Streisand, en la cinta Funny Girl. Hoy continuó la jornada de pasarelas en la Semana de la Alta Costura de París. El creativo Jean-Paul Gaultier ha hecho una puesta en escena en pasarela, en la que los trajes fueron protagonistas de la evolución de su propio estilo. Una propuesta llena de reminiscencias cinematográficas. Una pasarela que sin duda dejó a muchos maravillados en París por su dramatismo e irreverencia. Cada pieza una obra de arte. Su adoración naval y la Gran Bretaña afrancesada fueron las grandes inspiraciones de Jean-Paul Gaultier. Incluso las icónicas rayas se vieron camufladas en medias y uno que otro diseño. Las transparencias aportaron la sensualidad en esta pasarela. Los tocados evocaron lo más vintage. Una colección con una mezcla de tonalidades en diseños asimétricos, destructurados y otros geométricos como las faldas circulares. Un desfile impactante pero a la vez con la elegancia de por medio, cargado de accesorios, pieles, pedrería y bordados. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI 7PM, pero los espero como siempre en la emisión central con mucho más. Hasta entonces. Después de la pausa, nuestros secretos regionales. Uno, desde Cali. Alianza con la ONU para construir vivienda. Dos, desde Barranquilla. Lío jurídico por FOIA arquitectónica. Tres, desde Medellín. Se descubre singular trovadora. Uno de Cali, dos de Barranquilla y tres de Medellín después de comerciales. Hola, nuestros secretos regionales de hoy. Uno, la Organización de Naciones Unidas ayudará a construir casas en Cali. La ONU firmó un convenio para apoyar proyectos de vivienda sostenible en la ciudad. El Plan Evita, como se llama este convenio, solucionará el déficit habitacional que hoy tiene Cali. Promoverá la titulación de predios informales y creará nuevas líneas de crédito para el desarrollo de vivienda nueva durante los próximos 12 años. Las viviendas que se elaborarán con la Organización de Naciones Unidas estarán por encima del estándar mínimo de casas de interés social que está entre los 40 y 60 metros cuadrados. A ver si con este empujón de la ONU Cali logra romper el déficit de viviendas que tiene. Dos, desde Barranquilla. Se producen fallos contradictorios por un patrimonio arquitectónico. Esta es la sede del Colegio Barranquilla y alrededor de esta joya arquitectónica hay un limbo jurídico. El 16 de junio, por decisión de una inspección de policía de Barranquilla, se ordenó a la Universidad del Atlántico, que desde 1972 manejó este edificio, restituirle al distrito el inmueble. La diligencia se cumplió después de una prolongada controversia. Pasaría a la alcaldía la recuperación de esta edificación. Sin embargo, una tutela echó por el suelo esta decisión. El juzgado 14 laboral del circuito de Barranquilla ordenó al inspector de policía urbana de la capital del Atlántico restituir el inmueble del Colegio Barranquilla a la universidad, dejando sin efecto el procedimiento policivo adelantado por el distrito, que desalojó a la universidad de dicho inmueble. Y en este vaivén de hamacas, la sede del Colegio Barranquilla se cae a pedacitos. No hay derecho. 3. La Feria de las Flores de este año en Medellín estrena dos cosas. De un lado, un reconocimiento nacional a su desfile de silleteros, que es declarado por el Ministerio de Cultura como patrimonio inmaterial de la nación. De otro lado, en el lanzamiento de la feria se reveló el talento desconocido de un trovador bastante singular. Vean y juzguen ustedes. Desde ya le quiero lanzar un reto a Juanes y a la ciudad, para que a partir del 28 vamos trovando, pero todos vamos tuiteando. Tan buen trovador como buen alcalde. Hasta el lunes, que descansen. Bueno, el alcalde de Medellín, eso era como rap y trova, ¿cómo era la cosa? Sí, como indefinido, un híbrido musical. Les preguntamos a ustedes en la cuenta de Twitter, arroba CLCMI, la noticia, si piensan que las personas capturadas como presuntos responsables de los ataques del ELN en la capital de la República en el último año, después de toda la controversia que se ha formado, ¿son inocentes o culpables? Estos nos respondieron. Tenemos ahí en pantalla, lo tienen, arroba Judán 10 20. Ahora sí creen en la presunción de inocencia, detrás de esos 12 detenidos hay mucha tela por cortar. Arroba sin espíritu dice, totalmente culpables. Y finalmente tenemos arroba memo 412 punk. Supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos. Y otro tema, porque me imagino que usted se muere por estar en Paraguay como un millón y medio de argentinos que han cruzado la frontera para ir a ver al Papa. Increíble, de millón a millón y medio colapsaron la frontera, impresionante. Pero no sabía que se podía pasar caminando. Ah, sí, es un puente como Cúcuta y Venezuela. Un millón de personas solo caminando. ¿Solo caminando? Eso es lo que estoy leyendo, no sé. Bueno, es una locura. Y mañana va hasta la presidenta. Una locura. Pero no caminando. En una ciudad que tiene casi un millón de habitantes. O sea, se duplicó. La población. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A Profes Viernes. A descansar y a comer bien. Eso sí. A las 9 y media más CMI. A las 8 y 50. Los espero con la información internacional. Feliz noche. A las 9 y media más CMI. A las 9 y media más CMI. A las 9 y media más CMI.